Joder Me da una mierda vida, eh Me da una mierda Ya Super Vamos a buscar por aquí a ver que hay Antes de avanzar Bueno, aquí encontramos a algún fiesto Tenemos 2.000, vamos a comprar el caballo El viejo Bull Green tiene algo nuevo para ti ¿Puedes callar y dejar de cantar Manolink? Eres un negociador astuto ¿En qué os puede servir este humilde mercader? Hasta pronto Vale, nos queda la otra parte, es verdad Que me iba sin ver la otra parte, gente ¡Nos vemos! Por aquí abajo no se ve nada. Si estos juegos si no los miras, tío, nos pierdes objetos importantes. Hay que mirarlos bien estos juegos. Una espada con elaborados, grabados y hoja de cristal, idéntica a la sostenida. Esta mancheta entonces, pongo yo, ¿no? Como me lo hago a daño, tío. No me lo hago. ¿Por qué no me dan esta? Esta es roja y más guapa y más todo. Al final no salgo, que está lloviendo que flipas. Estoy en... Ok, Carlos. Me han quitado la espada guapa, tío. ¿No me puedo quedar con ella? Me voy a ir mandando, ¿eh? ¿Qué es eso? Es un bicharraco, ¿verdad? Es un bicharraco. Es un bicharraco, ¿verdad? Es un bicharraco. Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Es un bicharraco, ¿verdad? Es un bicharraco, ¿verdad? Es un bicharraco. Maravilla ¡Suscríbete! 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 Lo tenemos por aquí, y por aquí no se entraba. Por ahí hay una puerta. Vale, esta es... la anterior. A ver, le necesitamos una espada. Que la espada va a ser de la estatua que tiramos. Ah, no, me lo estoy aquí. Estatua que tiramos. Claro, aquí hay un pozo, gente. Aun así... ¿Soy yo o ha desaparecido el pozo, tío? Ah. ¿Bueno? No meto una mierda a la espada, eh. No, 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 no. No, 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 no. También estará sin subir de nivel la huanaña, digo yo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! Abre una barrera cercana, vale, eso abre esta cripta. Ah, no, vale, ya se ha criptado bien. Por el momento esta rugeada, me trae. Lo de nosotros es un secreto. Si, 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 si. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Y ahora llevamos la espadita Ya estaríamos, gente ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mal! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Qué quieres que salude, Carlos? Vale, o sea, ¿qué ha dicho? ¿Qué quieres? ¿A quién quieres que salude? No, 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 no. Tendría que saltar. ¡No! Nada, que te pongo entre partidas, ah. Quiero llegar allí, tío. ¡No! ¡No, no, no, no! Mira, ahí hay una esencia de vida. ¡Ah, no, es un artefacto! ¡Wow! ¡Artefacto descampeado! Vale, vale, ahora sí. Ahora hay que tirar esta mía, lo aseguro. Vale, esto es por si caemos, seguramente, ¿no? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por lo que tengo que pasar? Tengo que bajar ahí. Ah, tengo que mover esto para allá avance. Vale, 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 vale. Lo voy pillando. Hostia, aquí hay una puerta, tío. Es por la que vino, sí. No, 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 no. Lo vas a pasar. Chico. Justo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero hay que bajar ahí A su vez Nada, no se ve nada ¡Eh! ¿Dónde vas tú, Wookie? Mira aquí, Willy Mira, los teleportos, ¿verdad? ¿También acá? ¿También es lo que tú que estás viendo por los lados Para pegarme también o qué? ¡Vamos! 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 ¡Me quedas tú, Willy! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No te pongas nervioso. Gracias. No te pongas.